Bien, me presento, soy Jesucristo, yo solo publico en estos dos Facebook, Jesús Partida y Jesús de España, que me los ha abierto los dos públicos, pero a ver si me deja a la gente esta que se haga público y que pueda ver la mayoría de personas de ustedes la realidad de lo que verdaderamente publico y no duplicaciones o suplantación de mi imagen. Bien, el vídeo de hoy va de pruebas. Ahí en el ejército, cuando estuve en la legión, aparte de ser entrenado por la legión, a continuación fui entrenado por patitos, palomas y hurracas. Efectivamente, en el lago se ponían sobre una tarima 7-8 patitos subidos a la piedra y mi señal era hasta que no bajaran al agua a hacer flexiones con las piernas en alto y los brazos en el suelo. Efectivamente, superaba las mil flexiones, pero bajaban todos los patitos cuando estaba al límite entre vida o muerte. Esta prueba en ese lago se repitió durante siete meses. De acuerdo, mismo ejercicio, mismos castigos en ese lago se repitió siete meses. Si no ir más lejos, a continuación, en otro parque había dos lagos colindantes, un lago y otro lago. Bien, en ese lago había entre quince patitos, a veces veinte, y hasta que no se iban o volaban los veinte patitos o se iban al otro lago, yo haciendo flexiones. Fácilmente superaba las mil quinientas flexiones, de acuerdo, esto fue visto por el ejército y todas estas pruebas que voy diciendo ahora, todas fueron vistas por el ejército español. Bien, aparte de eso, también era entrenado por palomas, y esto de los patitos se repitió durante siete meses de pruebas. Por palomas, también subidas a una farola, hasta que la paloma no volaba, yo subiendo y bajando, una rampa de un sesenta por ciento es nivel, con treinta kilos de peso a la palda, subiendo y bajando hasta que la paloma volaba. La paloma voló cuando llegué hecha una mierda y a punto de desmayarme, subiendo y bajando con los treinta kilos de peso la cuesta de arena de un sesenta por ciento es nivel. Bien, eso de la paloma fue repetitivo también durante siete meses. Los primeros siete meses fui entrenado por la legión y los siguientes siete meses por la madre naturaleza. Esto fue estudiado por el ejército, de acuerdo, como efectivamente hablo con la naturaleza. A continuación se demostró con caballos. Como yo decía lo que iba a hacer el caballo cuando yo iniciara y acabara el ejercicio, tocarse con la cabeza la patita de adelante. Eso cuando yo empezaba el ejercicio y cuando me decían que lo tenía que acabar, porque si no podía morir. Así pegaba esplines, esplín pa'lante fuerte, esplín pa' atrás, hasta que el caballo me daba la señal y dejaba de pegar esplines. Esto fue estudiado por el ejército también. Y también con un neumático pegando golpes donde los caballos, hasta que me hacían la señal de tocarse con la cabeza la patita de adelante, al iniciar y al finalizar el ejercicio. Todo esto fue estudiado por el ejército español. Después, a continuación, ya fui dando pruebas con la naturaleza por toda España. En Huesca con patitos, en las palmas de Gran Canaria con palomas, en Tenerife con palomas, en Benidorm con palomas, que llegué a las 900 flexiones en Benidorm, y la paloma voló de la farola cuando llegué a las 900 flexiones en Benidorm. Son muchos códigos y muchos dígitos, aparte de toda la naturaleza, lo que recibo diariamente. Códigos en furgonetas, en camiones, en carteles. Luz de emergencia encendida significa una cosa, luz de emergencia apagada significa otra cosa. Yo sé lo que significa, no se lo voy a decir a ustedes. En fin, soy el hijo de Isis, madre de toda la naturaleza. Por eso me comunico con toda la naturaleza. Y no solo es que me comunique, que hablo con toda la naturaleza. De hecho, sé una información que se les puede decir, aunque eso es como decirle a un niño pequeño quiénes son los reyes magos, pero yo se lo voy a decir. Ustedes cuando mueren forman parte de la naturaleza, de lo más alto, de lo más bajo. En el caso de que su alma no llegue a formar parte de la naturaleza, quedan atrapados entre los dos mundos. Es decir, el cielo que pintan los curas no existe directamente, ¿de acuerdo? Seamos realistas. El cielo y el infierno lo tienen aquí mismo, ¿de acuerdo? Dependiendo cómo se hayan comportado, van a lo más alto de la naturaleza de la piña o a lo más bajo. En cuanto a pruebas, se han dado muchas pruebas durante cinco años seguidos de pruebas, que he estado haciendo ejercicio con la naturaleza, aparte de en el ejército. Y estoy aquí para ser capitán general. ¿Por qué? Porque estoy más que cualificado y más que preparado para ser capitán general. De hecho, tenemos un millón de personas en un umbral de pobreza. Es acervado, ¿de acuerdo? Y después tenemos cuatro millones de personas con contratos precarios que no llegan a fin de mes y que están en pobreza también. Es decir, tenemos más de cinco millones de personas en España con pobreza. Lo cual me parece lamentable, ¿de acuerdo? Que unos tengan tan poco y otros tanto. Los cuatro millones de contratos precarios lo convertiremos en contratos dignos. Aunque tenga que haber menos personas en los puestos laborables, lo convertiremos en contratos dignos. Es mejor que haya contratos dignos a no precarios y no llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que han hecho las grandes empresas? El mismo contrato para dos personas. Es decir, pagar la mitad a cada uno. Y así se han contratado más personas y así el gobierno ha conseguido reducir el paro. Lo cual es mentira. Lo único que han hecho es el mismo contrato para dos personas. Es decir, dividirlo en dos. Y así se han conseguido más puestos laborables, pero también más pobreza laboral. Bien, gracias a la reforma laboral que ya les comenté, reducir de 40 a 30 horas laborables semanales, invertir en tecnología y desarrollo para lo laboral. Y no solo eso. Ayudar financieramente a la pequeña y mediana empresa y emprendedores crearemos más de 150.000 puestos laborables. Lo cual son muchos puestos laborables, de acuerdo, y todos con contratos dignos. El salario mínimo de España será de 1.100 euros y todos los sueldos subirán paulitinamente. Gracias a que el empresario no tendrá que pagar tanta seguridad social al trabajador, porque eso quedará cubierto por impuestos. Los impuestos se reducirán a mínimos. Es decir, agua, luz, electricidad, gasolina, alimentación, medicación, se reducirán al mínimo si no la barbarie que han subido en todo ello los impuestos. Eso es mucho más que hay, ¿no? Todos los impuestos los reduciremos a mínimos. Y los impuestos se pagarán de forma piramidal. La renta per cápita, renta por capital de persona, se aumentará según vaya teniendo más ganancias económicas y se reducirá si va teniendo menos. De esa forma, aumentando los impuestos, de esa forma y manera, conseguiremos el cambio de España. De acuerdo. Si yo estoy aquí es para ayudarlas a todas y a todos ustedes para que tengan futuro. Las pensiones las subiremos, subiremos todas las pensiones y un gran porcentaje. En fin, es el cambio de España. Habrá más control, más seguridad. No se provocarán ni más robos, ni atracos, ni asesinatos, ni violaciones, ni pederastas, etc. Acabaremos con la delincuencia de un palazo. Creo que me he expresado clara y correctamente. Muchas gracias, Capitán Jesús Guerrero de Dios. Muchas gracias, nacional e internacionalmente hablando. Gracias.